Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sofía Carlota de Baviera y de Matilde Ludovica de Baviera, ambas hermanas de la emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sisi. Sofía Carlota Agustina nació el 22 de febrero de 1847 en el palacio de Posenhofen, en el reino de Baviera. Fue una princesa bávara, perteneciente a la casa de Wittelsbach por nacimiento y a la casa de Orleans por matrimonio. Fue hermana de la emperatriz Isabel, más conocida como Sisi. Como sus hermanos, creció entre la naturaleza y sin protocolos. Sofía pasó su infancia en el castillo de Posenhofen, junto al lago Stember, residencia de su familia. Fue la penúltima hija de Maximiliano José y de Ludovica, duques en Baviera. Durante su juventud, su sobrino segundo, el príncipe Luis de Baviera, empezó a cortejarla, mandándole cartas y ramos de flores, e iba a encontrarse con él en su barca. Sofía tocaba el piano y cantaba, mientras que Luis también era una entusiasta de la música, siendo admirador y mecenas del compositor Richard Wagner. Sofía Carlota parecía la candidata perfecta para casarse con él. Aunque todavía Luis se encontraba mentalmente estable, no tardarían en darse las primeras señales de desequilibrio que lo acompañarían toda la vida. Comenzó a sumergirse en un mundo de fantasía y de ensoñación, donde Sofía era vista como Elsa, un personaje de la ópera romántica de Wagner, y no como un ser de carne y hueso. Pasaba el tiempo, pero Luis no se decidía a poner una fecha para el matrimonio. Desilusionada por la espera, Sofía comenzó una relación idílica con el fotógrafo Edgar Hans Tangel, citándose secretamente con él con la ayuda de su dama de compañía. En octubre de 1867, Luis escribió una carta a su tía en la que rompía el compromiso, aunque sin querer renunciar a la amistad que los había unido. Cuando Luis II murió, su hermana Isabel, Sisi, dijo que se le había aparecido en sueños anunciándole una muerte violenta para ella y otra trágica para su hermana Sofía. No le faltaba razón. La madre de Sofía, la duquesa ludovica de Baviera, buscó un nuevo partido para su hija. Este fue Fernando Felipe María de Orléans, duque de Alencón, hijo de Luis de Orléans y de Victoria de Sajonia Coburgo Cogerí, y nieto, por tanto, de Luis Felipe I de Francia. Se casaron en el palacio de Posenhofen el 28 de septiembre de 1868. El primer periodo del matrimonio transcurrió feliz en Burgi House, en los alrededores de Londres. Sin embargo, cuando llegó el otoño, la joven cayó en un estado de profunda depresión. No mejoró ni siquiera cuando dio a luz a su primera hija, Luisa Victoria. Entonces la pareja aceptó la invitación del duque de Aumal para residir en el palacio de Orléans, en Palermo. Allí Sofía recobró el buen humor, pero el pueblo siciliano no le agradaba la presencia del matrimonio, ya que el duque, siendo un Orléans, pertenecía al fin y al cabo a la casa de Borbón, y finalmente tuvieron que marcharse. La partida imprevista agravó de nuevo el estado mental de Sofía. Se trasladaron a Roma, donde fueron huéspedes de María, hermana de Sofía. Después se trasladaron a Merano, donde nació su hijo Manuel. A pesar del intento de su marido de hacerla viajar en postas de su comodidad, sufrió un empeoramiento evidente. Sofía y Fernando tuvieron dos hijos, Luisa, nacida en 1869, casada con el príncipe Alfonso de Baviera, y Manuel, nacido en 1872, duque de Vendón, casado con la princesa Enriqueta de Bélgica. A los 40 años, Sofía se enamoró del doctor Glaser, que estaba también casado. Cuando sus respectivos cónyuges se enteraron, los dos se marcharon juntos a Merano, pero fueron descubiertos y separados para siempre. Sofía fue recluida en una clínica de enfermedad nerviosa del doctor Krashe Birik, diagnosticándole que sus trastornos mentales fueron generados por una infección debida a la escarlatina. En realidad, los trastornos de Sofía debieron ser simplemente una tara hereditaria, algo demostrable cuando se ve que es una predisposición mostrada también en sus hermanos y en otros parientes. Después de salir de la clínica, Sofía se dedicó principalmente a las obras de caridad. Entró en la tercera orden de las Dominicas con el nombre de Sol María Magdalena, mostrando un gran fervor religioso. Del 3 al 6 de mayo de 1897, tuvo lugar en París una feria de beneficencia organizada por las Dominicas, eligiendo la duquesa un edificio industrial que se adaptaba bien a las necesidades de la obra. Fueron invitados los hermanos Lumière, cuyo material para la película era altamente inflamable. De hecho, por problemas técnicos, surgieron las llamas que rápidamente lo cubrieron todo. Sofía permaneció en el lugar intentando salvar a unos muchachos que estaban junto a ella. Cuando los hubo puesto a salvo, intentó salir a la calle, pero las llamas eran más veloces que ella y pereció abrasada. Con un número tan significante de muertos carbonizados, fue difícil reconocer el cadáver de Sofía Carlota, siendo identificada únicamente por su dentadura. El funeral fue celebrado rápidamente y sus restos se llevaron a la Capilla Real de Drogs, la necrópolis tradicional de los miembros de la Casa de Orleans en Francia, donde fue enterrada. Su marido, el duque de Alencon, sobreviviría a 13 años a su mujer, muriendo en 1910 en Inglaterra, cerca de Wimbledon. Matilde Ludovica de Baviera nació el 30 de septiembre de 1843 en Posenhofen. Fue una princesa bávara perteneciente a la Casa Wittesbach por nacimiento y a la Casa de Borbón dos Sicilias por matrimonio. Ostentó el tratamiento de su Alteza Real y el título de duquesa en Baviera, el título de condesa de Trani tras contraer matrimonio. Fue hermana de la emperatriz de Austria, Isabel de Baviera, y de María Sofía de Baviera, reina de las dos Sicilias y cuñada suya. Matilde fue hija del duque maximiliano José en Baviera y de la princesa ludovica de Baviera. Vivió su infancia y su juventud en el castillo de Posenhofen, hogar de su familia. Al igual que sus hermanos, creció lejos de la pompa de la corte, entre una naturaleza salvaje. El 5 de junio de 1861, Matilde contrajo matrimonio con Luis de Borbón dos Sicilias, conde de Trani, hermano del marido de su hermana María Sofía, el rey Francisco II de las dos Sicilias. El matrimonio fue infeliz casi desde su inicio, refugiándose Luis en el alcohol y Matilde en los largos viajes con sus hermanas. La pareja tuvo una única hija, María Teresa, nacida el 15 de enero de 1867, casada con el príncipe Guillermo de Jojenlozen, sin marigen. En Nápoles, conoció al embajador de España ante las dos Sicilias, Salvador Bermúdez de Castro y Diez, al que el rey Francisco de las dos Sicilias había otorgado los ducados de Ripalda y de Santa Lucía, este último por su participación de la defensa de Gaeta. Él sería su gran amor y tuvieron una hija adulterina, María Salvadora Bermúdez de Castro y Diez, nacida en Roma, en la Villa Farnerina, el 20 de enero de 1864. Tras su nacimiento, Salvador crió a su hija, que habría enviado a Brighton tras su nacimiento, y a la que Matilde no volvió a ver jamás, adoptándole formalmente en 1879. Entretanto, Salvador fue embajador en París, renunció en 1866 y se afincó en Roma, donde vivía Matilde tras haberse separado de su marido. En 1878, Luis se arrojó al lago Zug, cerca de Zúrich, falleciendo ahogado. Sin embargo, otras fuentes establecen su muerte en París, en junio de 1886. La confusión puede deberse a que su suicidio, de haberse admitido, hubiese sido un enorme escándalo, teniendo en cuenta que se trataba del cuñado del emperador Francisco José I de Austria. Matilde sobrevivió a su marido 39 años, aunque no volvió a contraer matrimonio. Falleció en 1925, a los 81 años, después de haber visto morir a todos sus hermanos, a su hija María Teresa en el año 1901, de esclerosis múltiple, a los 42 años, y ser testigo de la desintegración del imperio austrohúngaro. En sus últimos años de vida, Matilde, y tras la muerte de su hermana María Sofía, se vio sin apenas recursos, hasta el punto que a su muerte nadie quiso pagar el alquiler de la tumba donde se le enterró en Múnich. Sus restos acabaron en una fosa común. Y hasta aquí, las trágicas vidas de Sofía Carlota y de Matilde Ludovica de Baviera, ambas hermanas pequeñas de la emperatriz Isabel. Espero que os haya gustado. Tocad la campanita si os gusta el contenido, dadme un buen like y os espero como siempre en la próxima biografía. Gracias a todos.